Nosotros siempre tratamos de optimizar los recursos, digamos así, dentro de los recursos con que contamos, consideramos que estamos cumpliendo con el objetivo que ya hace años nos trazamos, que es desarrollar chicos, y estamos jugando con los chicos, o sea, tenemos siempre el riesgo deportivo que el hecho de jugar con menores, con jugadores sin experiencia, te trae cierto riesgo deportivo. Así que el primer objetivo siempre es, hay dos objetivos, que jueguen los chicos y mantener la categoría. Este año están jugando ya varios pibes de Marcos Juárez, y bueno, lo que queremos es que los chicos se den cuenta de que pueden llegar. Y esa era la meta que se plantearon en un comienzo, que pudieran jugar los chicos de acá. Tardó un tiempo en que eso ocurriera, pero en primera, hoy por hoy, hay chicos de aquí de Marcos Juárez. Sí, exactamente, te diría cuatro años, porque con esto arrancamos, yo recuerdo, cuando fuimos a traer a Ollero, a Casinelli, de Rosario, vinieron con 15 años, hoy son chicos de 19 años. Así que sí, son cuatro años que lleva el proyecto y esperamos poder seguir desarrollando en el futuro lo mismo. Eso tiene que ver la confianza que depositó la dirigencia en un técnico como Mariano Aguilar para poder desarrollarlo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pero también es cierto que Mariano se ha prestado a esto, pudiendo tener oportunidades económicas mejores que en San Martín, y sin embargo se ha quedado por el proyecto mismo. Yo entiendo que esto, para que se siga desarrollando, el objetivo tiene que ser lo mismo. Estos chicos irán a jugar equipos mayores, se irán a desarrollar en equipos como juega Grusino en Boca, y bueno, le tocará dentro de un par de años al hermano seguir jugando en algún equipo de la A y demás, y nosotros trataremos de llevar adelante a otros pibes que ya tenemos en división inferiores y otros tantos que vamos reclutando. Hay muchos que pintan bien, ¿no? Sí, hay chicos que pintan bien. En general, tengo que decir que los chicos que vienen de afuera ya vienen decididos a jugar al básquet. En los pibes de Marcos Juárez todavía siempre hay una duda si van a seguir o no, por un problema de la edad y de decisión de estudio, a veces del mismo esfuerzo, porque muchos chicos no están dispuestos a realizar el esfuerzo que significa ser jugador de básquet. Hablando del básquetbol y de la institución, hace no mucho tiempo atrás se unieron las, podríamos decir, los principales referentes de los dos clubes de Marcos Juárez en pos de trabajar en el bien común del básquetbol. ¿En qué anda esta situación? Eso se mantiene. Es un proyecto que ha vuelto justamente Guayar ahora argentino, ¿no? Y un proyecto que tuvimos con Daniel en el año 86. Así que mirá si venía de lejos de poder lograr esto. Se está logrando. En definitiva, lo que estamos tratando de hacer con el club argentino es trabajar juntos en la búsqueda de que los chicos tengan competencia, porque con la Liga Sudeste solamente no se puede competir en nada. O sea, nosotros estamos colaborando con muchos clubes que están desarrollando el básquet. Pero a San Martín, y tanto a San Martín como a Argentino, no le es, digamos, de gran utilidad a la Liga. Entonces, bueno, por un lado estamos viendo de tratar de participar en la cañadense como invitado. Y por otro lado, jugamos los campeonatos provinciales, argentinos, y hacemos encuentros con la gente argentina, trayendo, invitando a equipos importantes a la ciudad. Y la posibilidad también de nutrirse de aquella cantera, también San Martín, para lo que es el TNA. Sí. Y aquellos chicos también vean la oportunidad de jugar al nivel mayor. Exactamente. Bueno, en este momento están jugando Alberici y Faristoco, que son del club argentino. Pero bueno, en definitiva son de Marcos Juárez. Y eso es lo que pretendemos. Y posiblemente, lo hemos dicho, el día que el club argentino crezca, y, digamos, en la parte competitiva, y podamos encontrarlo en alguna categoría, a lo mejor tengamos que hablar de hacer una alianza para seguir adelante como una institución fuerte y no como dos débiles, ¿no? Es lo importante, apuntar a la unión. Y bueno, en eso están trabajando y siguen trabajando. Sí, sí. Esto pasa mucho por los dirigentes. Hace falta que los dirigentes abran la mentalidad, que abran un poco la cabeza y, bueno, que no nos una solamente las situaciones críticas. Nos tenemos que unir en situaciones críticas y en las vuelas también.